Hola, un saludo a todas las audiencias del Espectador, yo soy Daniel Valero, editor de política de este diario y hoy tenemos una invitada a estas charlas con ustedes que son las audiencias y por supuesto también con la sala de redacción del Espectador. Se trata de la vicepresidenta Francia Márquez, quien nos recibe en la sede de la vicepresidencia para que podamos dialogar a lo largo de unos minutos de varios temas, por supuesto de la agenda de la vicepresidenta del Ministerio de la Igualdad que guía y también por supuesto de otros temas de coyuntura nacional que ustedes han solicitado también que podamos hablar. Vicepresidenta, mil gracias y bienvenida. Hola Daniel, muy buenos días a usted y a toda la gente que le sigue en El Espectador. Es un honor para nosotros invitarles a estar aquí en la vicepresidencia. Muchas gracias vicepresidenta y bueno, si le parece vicepresidenta, comencemos por unas cosas muy rápidas de la coyuntura de país para que podamos ahondar en la gestión suya, vicepresidenta. Claro que sí. Bueno, hay un debate nacional y entremos de una vez en eso. El presidente Gustavo Petro abrió una puerta a una constituyente. ¿Usted qué dice vicepresidenta? Porque hasta esta entrevista usted no se había pronunciado al respecto. ¿Para dónde vamos con ese tema? Bueno, creo que siempre acompañamos al presidente las decisiones que como gobierno vamos tomando, pero también en los planteamientos que el presidente le hace al país. El presidente está invitando al pueblo a tomar decisiones sobre puntos básicos como son la garantía de derechos fundamentales. La mayoría de los colombianos y colombianas, a pesar de una constitución del 91 que es progresista, que es garante de derechos, pues del 91 hacia acá esa constitución ha sufrido modificaciones que a mi modo de ver van desmontando los derechos básicos de los colombianos y colombianas, como es el derecho a la salud, como es el derecho a un empleado digno, el derecho a la educación. Muchas de las reformas que hemos planteado precisamente son reformas que se basan en el espíritu y la esencia de la constitución del 91 que plantea los derechos fundamentales como un principio rectórico, como una obligación del Estado colombiano. Hoy la mayoría de los colombianos no tienen la garantía de esos derechos fundamentales y entonces ahí el pueblo decide, el pueblo manda y el presidente le ha puesto al pueblo la propuesta de pensar una constituyente sobre esos derechos básicos, fundamentales que hoy no están garantizados para todos los colombianos y colombianas. Vicepresidenta, ¿y el país político cree que tiene en el ambiente el tema debería pasar por el Congreso, por las Cortes, decreto? Dele esa explicación por favor a los colombianos a través de esta entrevista. La constitución estableció que el constituyente primario es el pueblo, el Congreso es un mandatario, todos nosotros y estas instituciones son los mandatarios del pueblo y es el pueblo que toma la decisión de si frente a los derechos básicos, fundamentales que hoy no tienen los colombianos y colombianas se atreven a plantear una constituyente o no. El presidente ha puesto una propuesta sobre la gente y en ese sentido es el pueblo soberano que toma la decisión de asumir o no esa constituyente, reitero, en favor de los derechos fundamentales que hoy no se han materializado para la mayoría de los colombianos y colombianas. ¿Usted la ve necesaria, vicepresidenta? Sí, lo veo necesario en base a, no se trata de modificar o de crear una nueva constitución, creo que la constitución del 91 estableció principios rectores de una sociedad igualitaria, de una sociedad que camina hacia la dignidad, de una sociedad que debe caminar hacia la igualdad. La misma creación del Ministerio de la Igualdad lo pensamos en términos de cumplir el mandato de la Constitución del 91 que plantea la necesidad de avanzar no solo en la igualdad legal, sino en términos materiales. La mayoría es de los países más desiguales e inequitativos del planeta y en ese sentido, entonces es necesario pensar en cómo se avanza en la garantía de los derechos fundamentales de todos los colombianos y colombianas. Vicepresidenta, otros temas rápidos porque se nota que quiere hablar del Ministerio y es interesante también porque es una gestión que se ha venido haciendo. Vicepresidenta, en términos muy francos, hay un sector del país que dice que la relación vicepresidenta-presidente no es muy buena, hay otro que dice que sí, la voz es suya para aclarar ese tema. ¿Qué tal está la relación con el presidente Gustavo Petro? Siempre van a haber intrigas, siempre van a haber comentarios, siempre hay gente que crea cizaña o siempre hay gente que quiere generar conflicto donde no lo hay. Yo creo que mi relación con el presidente es una relación cordial, es una relación de respeto. Yo lo respeto como nuestro presidente y por supuesto él también me respeta y me reconoce y me valora como la vicepresidenta de este país. A los dos nos eligieron para trabajar juntos. Él tiene unas ventajas, unas virtudes, unas condiciones, por eso es nuestro presidente y lo que a mí me eligieron fue para acompañarle en las decisiones de gobierno, en las acciones que tenemos que hacer, valga la redundancia, para la transformación de este país. Solo queremos un país más justo, un país en paz, un país igualitario, un país que no discrimine, que no violente a la mayoría de colombianos y colombianas. Y en eso estamos trabajando. Llevar equidad, llevar igualdad, llevar desarrollo productivo, llevar, digamos, proyectos, programas que materialicen los derechos de la mayoría de los colombianos que son los más excluidos y marginados, es lo que estamos trabajando. Así que no hay ninguna pelea, no hay ninguna discusión. A mí me colocaron una tarea ardua de, primero, como vicepresidenta, la coordinación interinstitucional para el avance y la garantía de los derechos en territorios marginados y excluidos. Y en eso he estado articulando a distintas instituciones. Pero además tengo hoy otra tarea y es la tarea del Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Y lo que he estado haciendo es concentrarme en eso. Vice, hay dos temas puntuales de coyuntura para pasar ya a la gestión directamente. Y es uno y muy rápido. ¿Hacia dónde va el gobierno, vicepresidenta? Hay algunas voces críticas, hay que decirlo por transparencia con las audiencias, que hablan de supuesta radicalización. Y hay otras voces oficialistas, también por transparencia con las audiencias, hay que decirlo, que dicen simplemente nos estamos rodeando de la gente para cumplir el programa de gobierno que proponemos. Señora vicepresidenta, ¿para dónde va el gobierno? Bueno, el gobierno va a cumplir las promesas de un cambio y una transformación para este país. Creo que lo dijimos en campaña, lo dijimos queremos el cambio, queremos que a los territorios llegue la educación, queremos darle oportunidades a la juventud, queremos transformar las violencias estructurales que golpean a la mayoría de los colombianos y las colombianas, y no es que a todos, porque yo creo que en términos de la violencia a todos nos debe doler cualquier situación de violencia en este país. Si nos duele nuestra nación, si amamos nuestra patria, nos debe doler la violencia, el conflicto armado, y entonces tenemos que seguir trabajando por la paz. La paz que implica seguir con diálogos, con grupos armados, pero la paz que significa la inversión social, y en eso estamos concentrados en llevar a los territorios excluidos y marginados de este país la inversión. Por eso estamos haciendo desde la estrategia de gobierno con el pueblo, llegando a esos territorios. Y a mí me da mucha alegría porque yo nunca había dado un gobierno llegar así a un territorio. Y usted viene de esos territorios. Y vengo de esos territorios y usted no sabe, pero a mí me da mucha alegría cuando el presidente dice hay que priorizar la inversión e insiste en eso, priorizar la inversión en los territorios más olvidados de este país. Y eso quiere decir que hay un presidente que tiene el corazón bien puesto y sobre todo que piensa en la gente más necesitada de Colombia. ¿Y en este momento el equipo de gobierno, el gabinete, está enfocado en eso? ¿Usted en algún momento dejó entrever como que no mucho hace unos meses? ¿Hoy qué piensa ahora en abril del 24? Efectivamente el año pasado pues estábamos, yo sentía que había mucha incertidumbre. ¿En el gobierno? En general sí. Digamos que no veía muchos avances, ahora lo entiendo más porque se estaba construyendo el Plan Nacional de Desarrollo. Usted sabe que el gobierno llega, se elige y por unos meses le toca asumir las políticas y los programas de un gobierno saliente. Porque parte del presupuesto queda comprometido con programas y proyectos del gobierno anterior. Y ahí yo no veía mayores avances en términos de lo que hoy veo, que hoy ya se empiezan a hacer colegios, escuelas, que hoy ya se empieza a llevar agua potable y saneamiento básico a los territorios más excluidos, que hoy ya se empieza a fortalecer el desarrollo productivo, que hoy ya se empieza a priorizar las vías terciarias. Eso para mí ya me muestra un cambio y lo digo con toda la honestidad. Yo siento que estamos avanzando. Claro, de aquí a que usted diseñe un programa, haga los estudios y diseños, eso tomó un tiempo. Pero yo ya estoy empezando a ver materializado los derechos de la gente en los territorios y eso me alegra mucho. ¿Y está contenta con su equipo? Bueno, la expresión no es contenta, se ha acoplado con el gabinete que hoy tienen en el gobierno, los ministros. Claro, yo creo que hoy hay mayor conexión también. Ok, perfecto. Muchos no nos conocíamos también, llegaron, no nos conocíamos. Hoy yo creo que hemos hecho un esfuerzo por lo menos de articular con varios y decir, venga, vamos juntos, usted lleva el agua, usted lleva la carretera, usted lleva el proyecto productivo y eso genera un impacto que ahorita mismo tal vez no se vea, pero se va a empezar a ver en pocos meses porque ya he visto ahora inversión, ya he visto ahora priorización de proyectos, ya he visto ahora que se está avanzando en la materialización y en la concreción del programa de gobierno que fue lo que nos movió a los colombianos y colombianas a que votaran por Gustavo Petro, Francia, Márquez. Vice Ministra, y una respuesta concreta, una pregunta concreta, justo cuando estamos grabando este diálogo para las audiencias del espectador se conoce el tema de la investigación en el Consejo Nacional Electoral a la campaña del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Qué decirle a la opinión pública que está pendiente de si es verdad o no que hubo posibles irregularidades tanto en la financiación como en el cumplimiento de cierta normativa de campaña? Bueno, el año pasado creo que di un mensaje de esto y lo que dije es, yo creo, en esta campaña que hicimos, nosotros creemos en la forma en que fuimos elegidos, creo que hubo un compromiso de un pueblo que masivamente salió a votar por Gustavo Petro y Francia Márquez. Yo vi a la gente hacer campaña con sus propios esfuerzos, vi a jóvenes pintando murales con esfuerzos porque esto fue un impulso y una campaña popular del pueblo. Creo que respetamos la justicia y esperamos que la justicia avance en su investigación y que esa investigación arroje los resultados que tengan que ser, como lo ha dicho el presidente, no intervenimos en la justicia pero creemos en lo que hicimos y esta no fue una campaña ilegal, esta campaña se hizo con transparencia, con compromiso, se hizo con esfuerzo y con dedicación y cumpliendo la ley. Así que eso es lo que yo puedo decir y bueno, que se investigue todo lo que se tenga que investigar y que al final del día sea la justicia quien defina esta situación, pero nosotros estamos tranquilos, yo estoy tranquila, el presidente está tranquilo en que no cometimos ninguna irregularidad, por el contrario, creo que si hay un esfuerzo y lo dijo el presidente, queremos que esto sea transparente. En campaña denunciamos que hubiera transparencia en el proceso, por ejemplo, y garantías en el proceso electoral, en la registraduría, varias veces solicitamos la revisión del software de la registraduría para que se garantizara la transparencia, hubo participación de comunidad internacional haciendo la veuría del proceso electoral, así que yo no tengo nada que temer, el presidente tampoco tiene nada que temer, creo que esto se hizo con toda la honestidad y que sea la justicia la que tome la definición en términos legales, en términos constitucionales y que sea la investigación que defina los pasos que siguen. Mientras tanto seguimos trabajando, seguimos gobernando este país y seguimos llevando la esperanza a la gente en los territorios y esperanza para toda Colombia. Y aceptarían cualquiera que sea el fallo, el sentido del fallo. Pues hay una defensa, este gobierno tiene una defensa, esperamos que esa defensa, a la luz de cómo se hizo el proceso, pues nos permita tener resultados positivos de esto. No me adelanto a dar un veredito, eso es, digamos que es un resultado del proceso que se tiene que dar. Perfecto. Vicepresidente, ahí entremos a otros temas que tienen que ver más con su gestión. El Ministerio de la Igualdad, usted nos alcanzaba a adelantar un poco que lo vienen creando prácticamente desde cero en unas respuestas anteriores. Y la oposición también ha criticado mucho el tema de la gestión. Se habla, por ejemplo, que en este 2024 no se supera el 0,40 y algo, excúseme, no me acuerdo el algo, exactamente de la ejecución del presupuesto. Es más, y usted va a un debate de control político la semana siguiente al Congreso, o al menos está citada de paso si nos confirma si va a estar o no va a estar en el debate. Sí, claro que sí. Ah, bueno, ahí tenemos una noticia, la vicepresidenta ha sido a estar en el Congreso de la República en el debate. Vice, ¿qué pasa con la ejecución? Bueno, yo creo que se han dicho muchas cosas sobre el Ministerio. No olvide que empezando, si esto fue un anuncio que se hizo en campaña, que se crearía un Ministerio de la Igualdad para cumplir lo establecido en el artículo 13 de la Constitución. Y desde ese momento, ese sueño y esa propuesta o promesa de gobierno que se hizo en campaña empezó a tener ataques, desde agresiones. Entonces, lo primero que se empezó a decir fue que íbamos a crear una nueva institución para burocracia, para darle contentillos a la vicepresidenta, incluso se atrevieron a decir que iba a recibir dos sueldos, que iba a recibir dos sueldos, uno de vicepresidenta y otra como ministra. Y esta sea una oportunidad para aclarar que eso no es cierto. La ley no permite que un funcionario reciba dos sueldos. Yo no fui nombrada como ministra, yo fui designada. Y no se olvide que la Constitución le da las facultades al presidente para que designe a la vicepresidenta o al vicepresidente electo de su fórmula lo que él considere. En este caso, el presidente tuvo varias decisiones. Es una decisión inicial y era la coordinación interinstitucional para avanzar en la implementación de la garantía de los derechos de la población afrodescendiente, en su mayoría, garantía de la población diversa, LGBTIQ+, población con discapacidad, la implementación del capítulo étnico, el avance a la implementación de la reglamentación e implementación de la ley 70 y los temas de acuerdos del paro cívico de Buenaventura y el pacífico. Y en eso yo estaba avanzando, todo el año estaba avanzando en que se pueda cumplir con esas designaciones que me hizo el presidente en el decreto inicial. Luego, el 29 de junio, porque también dicen como que ya lleva un año y no sé cuánto y no avanza. Y eso tampoco es cierto. El 29 de junio el presidente me designa a mí como ministra de la Igualdad y Equidad del año pasado. Y es desde el 29 de junio que yo empiezo a hacer mi labor como ministra de la Igualdad y la Equidad. Entonces dicen que desde enero el ministerio existe y que yo no lo he puesto a andar. Sí, el ministerio existe desde enero, pero en el papel. Que es el decreto con el que lo formalizan en el 2023. La ley que firma el presidente. El presidente firma la ley el 4 de enero del 2023 y luego pasan seis meses. El Congreso le da facultades al presidente para que reglamente el sector de igualdad y equidad. Y es ahí que el 29 de julio, de junio, el presidente firma esos decretos que definen el sector de igualdad y equidad, que crea la planta de personal del ministerio, define cuántas personas debe tener el ministerio de la Igualdad a partir de un estudio que se hizo con función pública, de carga de personal, de todas las funciones que el ministerio tiene que realizar. Y es el 29 que entonces soy la primera persona de esa entidad designada como ministra de la Igualdad y la Equidad. Después que me designan a mí, entonces empezamos un proceso de reglamentación del ministerio. ¿Eso qué significa? Pues que empezamos en la contadoría pública a sacar los códigos, sacamos en Cámara de Comercio el, digamos, el qué? Sí, la existencia, la personería jurídica del ministerio, después en la DIAM también otros trámites para esa personería, después entonces el mecanismo en el Ministerio de Hacienda para que se pueda empezar a crear las cuentas y los, digamos, ordenar todo el proceso de, para poder hacer la solicitud de presupuesto. Y eso, todos esos pasos, que son como siete, nos costaron dos meses. Nos tocó dos meses en esos procesos que la gente puede decir que eso es un trámite así de fácil, pero no es así. Vice, pero hay una cosa, escúseme, que le interrumpan el relato, pero también durante esos meses había unos presupuestos asignados. Entonces, la gente entra en eso. Entonces, si no hay esos presupuestos, ¿cómo es el asunto exacto, por favor? Nosotros haciendo todos esos trámites, ya digamos que se abre la apertura del ministerio, es en agosto. Ok. Sí, en agosto ya. Del 23. Del 23 es cuando ya se dice, ya pueden solicitar presupuesto, ya pueden solicitar, empezar a contratar el personal. El 12 de agosto, entonces, contratamos la primera secretaria después de hacer todo ese proceso. Entonces, ¿qué pasó? Como se discutió el presupuesto, la inversión del presupuesto de 2023, nosotros no teníamos forma de que nos asignaran presupuesto porque el ministerio legalmente no existía todavía. No había una forma de que Hacienda pudiera transferir recursos al ministerio solo hasta agosto, que fue cuando hicimos todos esos trámites, aperturamos las cuentas, que el PIN, que el token, que el NIT, todos esos procesos para poder viabilizar la posibilidad de que el ministerio hiciera la solicitud. El presupuesto se aprobó antes, nosotros no pudimos, no teníamos forma de que del presupuesto general de la nación le asignaran recursos a una entidad que formalmente y legalmente todavía, legalmente asistía, pero en términos de, digamos, todos sus temas, digamos, físicos, concretos, no estaban. O sea, ¿desde cuándo comienza el presupuesto a ejecutarse? Entonces, espere ese momento. Entonces, se presenta también la adición a partir de la reforma tributaria. Se discute en el Congreso una adición presupuestal, le pedimos a Hacienda que haga una solicitud de esa adición presupuestal para el ministerio, porque si empezábamos en el segundo semestre del año 2023, pues no íbamos a tener con qué avanzar. No tenemos todavía toda la conformación legal, pero Hacienda, le hacemos la solicitud a Hacienda y efectivamente el Congreso en la adición presupuestal aprueba 500 mil millones de pesos para el Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Esos 500 mil pesos entonces pasan a Hacienda. Hasta tanto nosotros logramos hacer todo ese proceso de constitución legal o formal del ministerio y es en agosto cuando entonces le pedimos a Hacienda que nos, digamos que empezamos con personal. Nosotros no podíamos hacer una solicitud para otra cosa que no fuera la contratación inicial del personal que empezaría, digamos, a todo el proceso de formulación de los proyectos, de hacer toda la planeación de los programas del ministerio. Y entonces empezamos, le pedimos 30 mil millones de pesos de esos recursos, de los 500 mil que se había solicitado en la adición presupuestal, 31 mil millones para el proceso de contratación, digamos, de la operatividad del ministerio. No teníamos sede. Nosotros empezamos inicialmente a contratar los equipos. Entonces, en diciembre teníamos 70 personas contratadas y, digamos, ese 1% que se dice es de esas personas que se contrataron para hacer todo el proceso de constitución formal y material del ministerio. No había sede. Entonces, los equipos empezaron a trabajar aquí en la vicepresidencia. Llega un momento donde yo digo, ya no tengo a dónde poner personas aquí. Tenemos que empezar a hacer el proceso de conseguir una sede en donde el ministerio empiece a trabajar. También hicimos todo el proceso de, digamos, para que tuvieran todas sus prestaciones sociales, todo el proceso de salud, pensiones, para poder afiliar a los, eso es por ley también que nos exigen afiliar a los servidores públicos que vamos a contratar. Eso también es un proceso que se hace. Entonces, ya está la secretaria general del ministerio y ella empieza a hacer todos esos trámites. Empezamos a hacer procesos de contratación inicial para la prestación social de los funcionarios. Después de eso, entonces, empezamos a nombrar un equipo básico, el de planeación, el de proyectos, el de la oficina de saberes, los básicos para poder arrancar a la consolidación del ministerio. Vice, pero usted me pidió que esperara un momento, pero creo que es bueno que se lo aclare a la gente, pues porque la gente igual la escucha, pero usted sabe que muchas veces, a veces, el relato largo también deja algunas dudas. Le insisto en la pregunta con todo respeto, vicepresidenta. Entonces, el presupuesto para claridad de las audiencias que la siguen a través del espectador comienza, ¿cuándo ejecutarse? En agosto. En realidad, no. En agosto no se empieza. Se empieza a ejecutar una parte del presupuesto, solo lo que tiene que ver con contratación de personal, digamos, y los temas operativos y funcionales del ministerio. ¿Por qué no empezamos a contratar inversión de proyectos? Por una simple razón de que para usted empezar ejecución en este país, tiene que formular los proyectos de inversión. Y esa formulación, crear los programas, formular los proyectos de inversión, eso toma tiempo. Eso no es algo que usted lo hace en dos días. Eso a veces toma meses formular técnicamente un proyecto de inversión. Entonces, lo que hicimos en ese año fue empezar a contratar al equipo para la formulación de esos proyectos. A hoy, sí, a hoy yo puedo decir que entonces, bueno, el último periodo del 2023 también nosotros creamos el fondo, constituimos legalmente el fondo para la superación de las brechas de inequidad y desigualdad. Esa creación terminó en octubre, creo, del fondo y se hace el contrato fiduciario que termina aprobándose el 29 de diciembre. Y es el 29 de diciembre donde le pedimos a Hacienda que esa edición presupuestal, que allá se había hecho de 500 mil millones, pasen al fondo y se crea una reserva legal porque el 29 de diciembre no teníamos forma de ejecutar los 500 mil, no había posibilidad. Esta era una institución que se estaba creando, entonces constituimos la reserva legal y esa así como Hacienda transfiere al fondo ya al Ministerio los primeros 500 mil. A la par que nosotros estamos haciendo eso, casi a mediados del primer semestre, del 2023, también iniciamos la solicitud y la gestión del presupuesto para el 2024. Es decir, de este año. ¿De cuándo es este año, dice Presidenta? El día de este año, entonces, la solicitud que hicimos y que terminó siendo aprobada por Hacienda después de la discusión del proyecto de preinversión, era de 1.3, eso fue lo que nos aprobaron. 1.3 billones de pesos. Que se empiezan ya en octubre, a pesar que la solicitud se hizo desde mediados del año pasado, solo hasta octubre, y por una razón, la misma razón de los 500 mil, y es que no teníamos como Hacienda hiciera la transferencia, digamos la adjudicación de esos recursos al Ministerio, porque tanto para el 2023 como para el 2024 el mecanismo todavía no estaba consolidado, solo hasta agosto y en octubre nos asignan entonces 1.3 billones, que una parte va al fondo de igualdad y equidad y otra parte va por inversión. Sobre el fondo, entonces, hemos constituido a hoy siete proyectos de inversión, programas, Agua es Vida. Pero un momento, antes de entrar a los programas, porque las audiencias también merecen conocerlos perfectamente, contéstele aquí a través del espectador una crítica que le hace la oposición. ¿La plata está? ¿Se perdió? ¿No se ha usado? ¿Se ha usado? Contéstele eso, por favor. No, los recursos no se han perdido, eso es muy importante. Creo que cuando dije 500 mil millones, nosotros lo que hicimos fue que apenas se crea el contrato de fiducia, le solicitamos a Hacienda que transfiera al Ministerio los 400, ya no eran 500 mil, porque solicitamos inicial 30 mil millones. El resto lo solicitamos y Hacienda efectivamente entrega al Ministerio los recursos y entonces constituimos la reserva, ¿para qué? Para que los recursos no se perdieran. Y ahí está. Y ahí están. Con esos recursos, entonces, hemos ido planificando la inversión de este año. Al igual que ya los recursos de 2024, que también nos los asignaron al Ministerio. Cabe decir que cuando hicimos ya toda la planeación del Ministerio, a partir de las funciones que nos designaron, hemos ido creando los programas. Tenemos 22 programas que ya se han ido creando, unos más avanzados que otros. De esos, hemos priorizado siete como para arrancar rápidamente. Cuando hicimos eso, nos dimos cuenta que habían dos programas que no tenían financiación para, digamos, ponerlos en funcionamiento. Uno es Jóvenes en Paz, que el presupuesto para Jóvenes en Paz, si había solicitado, era para la transferencia en el DPS. Pero acá en el Ministerio no teníamos recursos para la operación del programa. Y ya están. Y entonces, y Hambre Cero, este era un programa que estaba en el DAPRE. Y el presidente solicitó que ese programa pasara al Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Tampoco tenía presupuesto, entonces solicitamos una adición presupuestal de 500 mil millones de pesos que fueron aprobados ahora en febrero de este año. Y es así como llegamos a 1.8 billones de pesos. Vicepresidenta, vamos avanzando para cerrar porque ya el tiempo se nos está acabando. Entonces, le agradezco unas respuestas muy concretas de estos programas. Son siete, pero los tiempos son cortos. ¿Cuáles son, digamos, priorice? Dos. Los dos que usted le dice, vea, estos son los claros. Bueno, voy a decirlos todos los siete, así el tiempo esté corto. Creo que es importante que el país sepa en realidad esto. Y que su equipo nos lo entienda también para poderlo decir. Hay siete programas. Jóvenes en Paz, Jóvenes Guardianes de la Naturaleza, Autonomía Económica para las Mujeres, Prevención de las Violencias Basadas en Género, y esto es el sistema Salvia que hemos creado, y Casas para la Itnía de la Mujer. Asimismo, tenemos Hambre Cero y Cuidado. Como los programas prioritarios, estamos avanzando también rápidamente en otro programa, que es el de atención a la población migrante. Y digamos que estos ocho programas, para decirlo, digo siete porque el otro todavía está en proceso, son los que hemos priorizado para avanzar rápidamente la ejecución. Nosotros ya tenemos una planeación de ejecución y cabe decir que, si bien todavía no se empieza a ejecutar estos programas, nosotros ya tenemos el 73% del presupuesto general del Ministerio comprometido. Para ejecutar. Para ejecutar. Perfecto. Entonces, esperamos que en estos dos meses ya arrancamos con Hambre Cero, arrancamos con la formulación de los estudios y diseños para la construcción de los acueductos, porque a diferencia de otros programas, pues el presidente nos dijo, no pueden esperar que los alcaldes de municipios categoría cuarta y quinta y sexta les presenten los estudios, sino que hay que ayudar a construir los estudios y diseños para avanzar rápidamente. Para mí lo más importante de todo esto es que tenemos un equipo en realidad muy comprometido, un equipo que sabe que esto empezó de cero y que ha puesto todo su esfuerzo, toda su dedicación para que este ministerio avance. Les agradezco a todos el esfuerzo, la dedicación. Por primera vez, después de 100 años, apenas se está creando un ministerio de cero. Este no es un ministerio que ya existía, no era una institución que existía y se transformó. No, esto nos tocó de cero. Empezamos escribiendo las letras y hoy ya tenemos una sede con 140, más de 140 funcionarios, hoy ya tenemos 22 proyectos que se están materializando, tanto proyectos de inversión como los que vamos a trabajar a través del mecanismo que aprobó el Congreso, que fue el Fondo para la Superación de las Brechas de Desigualdad e Inequidad. Y bueno, yo creo que esta es una gran institución que va a transformar muchas realidades de este país y decirle a los colombianos que aquí seguimos con el corazón bien puesto. Vicepresidenta, las tres preguntas para cerrar esta entrevista. Una, para cerrar el Ministerio de la Igualdad. ¿Qué pasó con los viceministros que se habían nombrado? ¿Había un viceministro que se alcanzó a designar pero no se nombró? ¿Había otras dos personas que habían llegado pero terminaron retirándose? Hasta lo más resumido que pueda, entendiendo que eso tiene su historia. Cuéntenos, esa es la primera de las tres. No, solo decir que renunciaron dos viceministras. Diana, que presentó la viceministra de Mujeres, presentó la renuncia al 30 de diciembre de este mes. Y Luz María Múnera, que ya había renunciado, le aceptamos la renuncia. Yo solo tengo que decir que agradezco el trabajo que ellas prestaron. Creo que hicieron su papel muy importante aquí y deseo que en el lugar donde estén tengan muchos éxitos. Esto es un ministerio que está en construcción, la gente llega y se va y bueno, si no le parece, pues sigue hacia adelante. Y bueno, así es el Estado, así es el gobierno. Nadie, si la gente se siente cómodo, si la gente siente que está en el lugar, se queda y si no renuncia. O también cuando no cumplen sus funciones, pues muchas veces lo renuncian. Yo no he renunciado a ninguno. Por si acaso lo aclaro. Y el viceministro designado que no se posesionó, ¿qué pasó? Bueno, esto todavía está en diálogo. Estamos con el presidente dialogando y vamos a ver cómo resolvemos el nombramiento del viceministro o viceministra de las diversidades. Ok, eran la segunda de las tres. Usted es del Cauca, conoce el Cauca, los territorios, lo aclaró mucho. Y el departamento está ahorita en medio de la opinión pública por todo esto de la paz total, las disidencias, los grupos ilegales. ¿Qué está pasando con la paz total y qué está pasando en el departamento? Bueno, primero aprovecho para mandarle un mensaje de solidaridad y de compromiso a los caucanos y caucanas. Este es un territorio que amo con todo mi corazón, como amo todo mi país. Nos preocupa la situación, creo que lo he expresado públicamente, mi preocupación por la seguridad. Creo que este gobierno le ha puesto sobre la mesa a los actores armados las posibilidades de encontrar caminos posibles para resolver un conflicto y una guerra absurda que nunca debió ser en este país y que ha servido es para violentar los derechos de la gente y para dejar este país herido, dolido. Hemos insistido en la paz total, pero también el gobierno ha venido haciendo las acciones en términos de las garantías de la seguridad. Parte de lo que está pasando en Cauca tiene que ver con que se hizo un cese bilateral con un grupo armado y pues este grupo, según lo que nos informan desde la misma seguridad, es que se aprovechó de ese cese para someter a las comunidades a condiciones de vulnerabilidad y pues ahora el gobierno rompió, el presidente tomó la decisión de levantar el cese bilateral por esas situaciones y entonces lo que está habiendo ahora es una confrontación con este grupo que, pues digo de manera miserable, están violentando los derechos de la gente. Creo que no está bien que si se le da una oportunidad a un grupo para que se siente una mesa, se ponga y se resuelva a través del diálogo, el conflicto terminen violentando a las comunidades como está pasando en mi departamento y bueno, ahí el Estado y nosotros tenemos la responsabilidad de brindar la seguridad, de proteger a la comunidad y eso es la directriz que el presidente ha ordenado y que yo acompaño. ¿Y es optimista en medio de todo esto con la paz total, vicepresidenta? Sí, claro, yo creo que nunca podemos negarnos la posibilidad del diálogo como un mecanismo para consolidar la paz, el diálogo siempre. Señora vicepresidenta, y la última pregunta para cerrar, ¿va a ser o no va a ser candidata presidencial en el 2026? ¿Cómo avisó a Francia Márquez después de este gobierno? Bueno, ya he hecho esto, a mí me eligieron para gobernar junto al presidente de este país del 2022 al 2026 y eso es lo que voy a hacer. ¿Decisiones serán después si hay que tomarlas? Bueno, ahora mi decisión que he tomado es gobernar, es llevar la igualdad y la equidad a los lugares más excluidos y marginados y es el cambio, esa es la decisión que hemos tomado, transformar este país, contribuir y hacer todos los esfuerzos necesarios por la paz y la justicia social. Señora vicepresidenta, muchas gracias por este diálogo con las audiencias del espectador. No, gracias a ustedes y vamos para adelante, el pueblo no se rinde carajo. Bueno, y a ustedes mil gracias por habernos acompañado en esta nueva entrega de entrevistas del espectador, Francia Márquez, vicepresidenta de la República y ministra de la Igualdad y pues bueno, no olviden estar en elespectador.com y en todas nuestras redes sociales para estar informados minuto a minuto de lo que pasa en este país y en el mundo. Hasta una próxima oportunidad, gracias. Gracias.